En la hora de la verdad, y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Estamos diciendo, queridos amigos, que lo peor de la tragedia de Mocoa está por llegar. Y ese momento trágico será aquel en que las cámaras de televisión se apaguen. Este es un país acostumbrado a vivir de la imagen, del sensacionalismo, de lo que atrae la curiosidad de la gente y lo que más atrae la curiosidad de la gente es el dolor de los demás. Pues bien, va a llegar el momento en que Mocoa agote sus posibilidades de noticia trágica inmediata. Ya la gente va a estar con su dolor a cuestas para siempre. El que perdió a sus hijos los habrá perdido para siempre. Y los niños que perdieron a sus padres estarán recluidos en alguna parte. No habrá más reportajes para hacer y se van a apagar las cámaras de televisión. Ahí es donde va a empezar la tragedia verdadera de Mocoa. Porque el país, el gobierno, se vuelve a poner de espaldas a esa tragedia. Mocoa tiene un ángel guardián, que es el padre Omar Parra, quien estaba dirigiendo el albergue más importante que se había construido como se pueden construir las cosas en Mocoa para rescatar a la gente del dolor inmediato y de las necesidades más urgentes. Al padre había que sacarlo por dos razones. La primera porque estaba diciendo la verdad, que lo de Mocoa era previsible y que lo que ocurrió es el resultado de algo que se esperaba. Como producto de la deforestación inclemente de las cabeceras de los ríos, los ríos se desbordaron iracundos, cayeron sobre el Putumayo y el Putumayo sobre Mocoa, y ahí está el desastre. Y el padre lo dijo. Era preciso sacarlo y callarlo. Pero además, parece que llegaba Doña Tutina. Entonces, no puede ser que el padre le siga robando espacios de televisión a Doña Tutina, porque de lo que vive este gobierno es de eso. Del renumbrón, de la imagen, de la apariencia. ¿Dónde estuvo la acción del presidente Santos en uno de los temas más urgentes que el país tiene? Lo hemos repetido incansablemente. Nos están robando el país. Las montañas se están convirtiendo en desiertos. Los ríos en lodazales inmundos que no llevan agua sino mercurio y otros productos químicos que dejan la constancia de lo que se necesita para procesar la coca primero y la cocaína después. ¿Qué ha hecho el gobierno en materia de reforestación? ¿Por qué no nos presenta ese balance, presidente Santos, usted que nos llama al optimismo? ¿Qué hizo en estos siete primeros años de gobierno para reforestar el país? ¿Para devolverle su capa vegetal? ¿Y para impedir que siga siendo destruida implacablemente por los que están sembrando la coca y por los que están arañando las entrañas de los ríos para sacar un poco de oro? ¿Qué hizo? Por supuesto, nada. Ya el representante a la Cámara por el Putumayo, el doctor Guerra de la Rosa, nos decía que acudió a la dirección de desastres al señor Márquez a pedirle que hiciera algo y le contestó diciendo que eso tenía que hacerse, pero en coordinación con los esfuerzos de las autoridades regionales, alcaldías y departamentos, una manera muy linda que tiene el gobierno para desmontarse por las orejas de los potros bravos que tiene que manejar y que no maneja, por supuesto. Los maneja solamente cuando hay noticia, cuando hay cámaras de televisión, cuando hay sensacionalismo, cuando llegan a todos los confines del mundo los lamentos de la gente de Mocoa, los que se pudieron evitar, los que se debieron evitar. Lo de Mocoa es una tragedia anunciada, anunciada por personas como este representante a la Cámara que ustedes acaban de escuchar y como el padre Omar Parra que se cansó de decirlo. Bueno, sobre Mocoa viene una gran tragedia. ¿Quién permitió que la gentecita invadiera lo que eran las orillas del río? ¿Quién lo permitió? Un gobierno improvidente, un gobierno inepto, un gobierno incapaz. Al departamento del Putumayo lo han condenado otra vez a vivir de la coca y de la cocaína. Cuando tuvimos la responsabilidad sobre el tema, acabamos con la coca en el departamento del Putumayo como era nuestro deber, para que Putumayo enfrente seriamente su futuro sobre la base de las inmensas riquezas que posee y que están abandonadas. Porque enfrente de la siembra de coca no hay ningún negocio, ninguno sobre la tierra que pueda competir. Ese cuento de la destrucción concertada de los sembrados de coca sobre la base de cultivos alternativos no pasa de ser un mal cuento. El estudio comparativo entre lo que rinde la coca y lo que rinde cualquier otra cosa es un estudio que da resultados sencillamente catastróficos. No hay nada mejor que sembrar coca, no hay nada mejor que producir clorhidrato de cocaína. Pero eso tiene que hacerse entre la miseria, entre el dolor y entre la sangre. ¿Dónde y cuándo va a aparecer un gobierno nacional que asuma sus altas responsabilidades? En el tema de la reforestación, en el tema de la recuperación de un país que se nos deshace entre las manos. Chile, queridos oyentes, es un país donde la naturaleza no es pródiga, donde la naturaleza no es generosa. Sembrar una hectárea de bosque en Chile es una verdadera hazaña. Pues Chile gana en frontera forestal lo que pierde Colombia en cada año. Chile gana con árboles que se demoran 20 o 25 años en crecer. Colombia, donde los árboles pudieran crecer en 7 u 8 años, pierde frontera forestal por el dominio de la coca porque es que es el negocio de las FARC y no se le puede dañar el negocio a las FARC porque se ponen de mal humor y le dañan la próxima salida en televisión al señor Santos Calderón. Esto no puede ser. Esto no puede seguir así. El país tiene, entre sus necesidades más urgentes, un plan de reforestación colosal, inmenso. La protección de la naturaleza, la defensa de la naturaleza, inclementemente saqueada por los bandidos narcotraficantes que están azotando a Colombia. Esos que multiplicaron por 4 o por 5 la producción de coca en Colombia. Esos que han destruido centenares de miles de hectáreas por año para sembrar coca y para aprovechar los cauces de los ríos para sacarles el oro. Ah, y el oro que es una de las fuentes de las exportaciones privilegiadas de Colombia. Estamos exportando la tierra. Estamos exportando el porvenir. Estamos destruyendo a Colombia con tal de tener unos malditos dólares que les cuadren las cuentas al Banco de la República y al Ministro de Hacienda. ¡Qué maravilla! Crecen las exportaciones. Porque hay un poco más de petróleo. Y porque no hay presión sobre las divisas disponibles. ¿Cómo va a haber presión si hay tantas en las casas de cambio producto del negocio de la cocaína, producto del negocio de la explotación de los ríos? Y hay empresarios que se quejan del contrabando. Y hay gente que se queja de la destrucción de los bosques. Hay ambientalistas que protestan porque en Colombia no hay una política ambiental. Y sale el inefable Ministro del Ambiente a decir que es que hay que hacer un plan de recuperación de las tierras en el Putumayo sobre la base de reforestación. ¿Y qué está haciendo usted? ¿Cuáles son los programas de reforestación que tiene el gobierno? Ninguno en ninguna parte. Porque eso no produce fotografías. Porque eso no es la noticia del día. Porque eso no es imagen para venderle a los periódicos. Ni eso es un medio para conseguir un premio Nobel. Vivimos de la espectacularidad, de la apariencia, de las imágenes que sustituyen a la realidad. El tema de la deforestación de Colombia no es un tema urgente. Es un tema por el que se prenden las alarmas de toda la nación y de la humanidad. Más que urgente es un tema inaplazable. En manos de este gobierno, por Dios. En manos de un gobierno que permitió que pasara lo de Mocoa. Y lo de Mocoa, lo peor de Mocoa, está por llegar. Cuando se apaguen las cámaras y Doña Tutina ya no tenga que ir a Mocoa en su avión, en el gigantesco avión que se le regaló para que no tuviera dificultades en sus traslados. Cuando el presidente Santos no tenga que volver a Mocoa porque ya no hay cámaras de televisión en Mocoa. Entonces sí vendrá la gran tragedia, la tragedia de verdad. En este momento la gente de Mocoa no está recibiendo los alimentos. La incapacidad del gobierno para organizarse, para cumplir con su deber, es proverbial. Ni siquiera en estos momentos le llega comida suficiente a la pobre gente de Mocoa. ¿Qué será por Dios? Nos preguntamos cuando se apaguen las cámaras de televisión.